Resaca Esa gran sensación cuando te levantas Se te mueve todo y no hablas ¿Quién coño es esa muchacha? Te duermen pelotas en tu cama No sé a quién llamar, quién tendrá información Pues Inquietos nace a finales del año 2009 De una necesidad que teníamos los dos Primero de juntarnos y de compartir algo Nos apetecía mucho compartir algo Y de repente fue a nivel musical Donde surgió la opción Álvaro llevaba ya tocando desde finales del 97 Pues en algún concierto con Bebe, con Tonchu En esta etapa de Bebe De canción de autor En los circuitos de Madrid En la redacción, en Libertad Y desde entonces Álvaro sí fue manteniendo un poquito más El punto de la canción Con algunas discontinuidades como el Guadiana Pero manteniéndolo Y a mí era una cosa que siempre me atraía El subirme con él, el estar con él Entonces de repente A finales del 2009 surgió la opción de juntarnos Y de ahí nace Inquietos Inquietos es un proceso familiar Es una excusa también para que los hermanos se sigan viendo A pesar de la distancia Y encima puedan compartir cosas que tienen en común Inquietudes que tienen en común Al final por eso nace Inquietos Porque a pesar de la distancia Queremos seguir moviéndonos Queremos seguir en la música Y queremos seguir evolucionando dentro de la música Aparte del grupo de música Yo me gano la vida como actor Y el pasado mes de agosto A finales de agosto Estuvimos robando un cortometraje Aquí también en Galicia En Bogo Y conocí a Dani López Que era el técnico de sonido del corto Y compartimos una semana la verdad muy bonita En todos los aspectos Y bueno yo creo que cuando quieres que alguien cuide algo que haces tú No hay nada mejor que sea alguien de confianza Y que de repente sepas como trabaja Como funciona a nivel profesional y a nivel humano Porque apetece estar un poco arropado En estos momentos en los que uno de repente se desnuda ¿No? Desnuda sus canciones y su música Y te apetece estar acompañado de alguien que conoces Y a mí me apetecía mucho volver a trabajar con Dani Entonces me puse en contacto con él Estuvimos hablando Y surgió la posibilidad de venir al estudio de Xavier Olite Aquí en Angueira Y nos decidimos Nos decidimos sin dudarlo Porque yo creo que Estas cosas hay que ponerlas en manos de alguien en quien confíes Porque Porque estamos en una época de mercadería que Que a mí no me gusta Yo prefiero hacer las cosas con gente de confianza Y cuidándolas Porque son cosas que para mí Y para nosotros en este caso son muy importantes Entonces necesitamos ese respaldo y ese cariño Animales nocturnos Bajo el embrujo De la luna Aliados Inquietos Es un grupo online como decimos en algunos de los conciertos Porque estamos todo el día al móvil O todo el día por correo electrónico Ha nacido esta letra Te la paso A ver que te parece Corrígete un poco Yo tengo esta música Vale Eso es un poco inquietos En el estudio Hoy Y mañana estamos También Está Sergio Que es una persona que Oscar no conocía hasta ahora Entonces De ahí la dificultad De poder grabar En directo un poquito Y de sentir todas las energías Bueno Cuando trabajas con una persona de tu familia Sí que conoce tus energías Conoce tus gestos Conoce tu voz Conoce tus dificultades Tus virtudes Y eso es bueno Eso es bueno Y entonces A pesar de que no tenemos Tanto tiempo para Como puede tener un grupo Que vive en un mismo sitio Pues bueno Cuando nos juntamos Sabemos si conectamos en ese día O no conectamos Y si conecta Queda algo bonito Y aparte Pues bueno Sergio Sergio es un músico Como la copa de un pino Y bueno Viene a dar un poquito más De forma a todo esto Una de las cosas Que más me ha llamado La atención En el proceso de trabajo Que llevamos Nosotros llegamos ayer A Angueira Y planteamos un poco La tarde de ayer Para enseñar nuestra música Para enseñar nuestras canciones Para que Xavi Escuchara un poco El tipo de música Que hacemos Que escuchara nuestro sonido Que escuchara Que escuchara inquietos En esencia Sin trampa ni cartón Y lo más sorprendente De todo Es que Él Tiene la capacidad De Dentro de lo que nosotros Le estamos ofreciendo Sacar El mejor color De todo esto O sea La manera en la que Él está trabajando Con nosotros Nos está asesorando Nos está cuidando Nos está mimando Para que dentro De lo que es nuestra música Él le está sacando Un color absolutamente potente O sea Está matizando Todo lo que somos nosotros Dentro de su capacidad Y me llama mucho La atención Porque en ningún caso Él trata de alterar Lo que nosotros Hemos planteado O sea Él en todo momento Está respetando Lo que es nuestra música Nuestra esencia Nuestra manera de hacer Pero está siendo capaz De sacar un sonido Y un color Que Estamos absolutamente fascinados Yo estoy encantado Con Xavi Porque Porque nos hemos conocido Ayer Y de repente Es ese tipo de personas Que parece que conoces De hace mucho tiempo O sea Es una calidad humana Y una calidad profesional Absolutamente brutal Y Ha entendido perfectamente Lo que era nuestra música Y la está coloreando De una manera maravillosa